Y ya les mencionábamos ayer sobre el encuentro de líderes del suroeste donde participó el presidente Iván Duque. Pues bien, los gobiernos nacional y departamental crearon un fondo de financiación para el agro que supera los 480 mil millones de pesos. El fondo facilita el acceso a crédito de proyectos agrícolas y a comunidades agrícolas organizadas. Además, establece un fondo de garantías de las deudas para que sean bajas las tasas. El fondo busca impactar especialmente a los proyectos agrícolas asociativos. Prestar servicios financieros en mejores tasas y plazos para la población cafetera. Y debo decirles que con este programa que acabamos de firmar con el señor gobernador, le vamos a permitir acceso a financiamiento a todas las cooperativas cafeteras que tiene el departamento de Antioquia. El gobierno propone disminuir los impuestos para productores. Tendremos la exención del impuesto de renta por 10 años a todos los que lleven inversión rural, inversiones nuevas y generen empleos. El fondo de 487 mil millones de pesos es el más grande creado en el país y otorga garantías a los créditos.